Y empezamos. Bueno, pues vamos a empezar con, vamos a platicar un poquito sobre estos tres aceites esenciales que vienen en nuestro kit básico de aromaterapia. Y bueno, antes de empezar, me gustaría platicarte que nuestra empresa fue fundada por Ulrich Justrick en 1930, es pionera en terapias cervales, tenemos 90 años de historia y nuestra empresa central continúa ubicada en la pequeña aldea de Baselhausen, enclavada en los Alpes suizos. Nuestra empresa Just posee dos plantas de primera generación en el mundo. Una está en Suiza y la otra está en General Rodríguez, Argentina. Actualmente está liderada en manos de la tercera generación de la familia Justrick y estamos presentes en 35 países alrededor del mundo. Y bueno, quisiera platicarles antes ya de empezar de lleno con el taller sobre la innovación y desarrollo en nuestros productos, ya que tenemos un enfoque galénico. Nuestros productos están especialmente desarrollados en Suiza por un equipo de investigación y desarrollo formado por maestros galénicos, especialistas en formulaciones naturales. Nuestros pilares es que somos naturales, puros, seguros y efectivos. El origen y la calidad son, y el cultivo, perdón, son factores clave en la elección. Nuestros pilares son, y el cultivo, perdón, son factores clave en la elección. Porque nosotros somos criticados como la marca suiza del año 2019-2020. En el año 2019 recibimos la gran noticia de que Just había sido calificada en el año 2020 en las categorías de calidad y confianza. De sus clientes. Por el Instituto Suizo de Pruebas de Calidad. Entonces, hoy estás a punto de vivir la aromaterapia, de conocer más sobre los aceites esenciales. Y uno de los aceites esenciales de Just que tienen la más alta calidad a nivel mundial. Y bueno, a lo largo de este encuentro verás lo fácil y divertido que es ser consultor o consultora Just. Si te interesa saber más sobre mi actividad y cómo ganar dinero, les puedo contar un poquito más. Y bueno, así como hoy les voy a hablar sobre aromaterapia, hay muchos otros temas en los que te podemos hablar en un futuro encuentro de bienestar. Como cuidado del cuerpo, una vida sin estrés, spa en tu hogar. Así que si te animas algún día a recibir uno de estos temas, por favor, comunícate con la consultora o el consultor que te invitó para que te hagamos una demostración rapidísima. Y ahora sí, vámonos con los aceites esenciales, que es lo que hoy queremos aprender y escuchar. Hoy vamos a... Se trata de una antigua práctica que utiliza aceites esenciales para promover la salud y el bienestar del cuerpo, la mente y las emociones. Los aceites esenciales son la base de todos los productos Just. Los aceites esenciales son para Just el alma de una planta. Una gota de aceite esencial contiene tremenda carga de energía vegetal. Se absorben por la piel y el sistema respiratorio. Promueven la salud y el bienestar del cuerpo, la mente y las emociones. Provienen de las hojas, tallos, florecen y frescas. Y bueno, ¿cuáles son las formas de aplicación de los aceites esenciales? Hoy vamos a ver algunas de estas, pero antes te quise presentar como un breve resumen de cómo puedes usar tus aceites esenciales de manera segura y efectiva. Uno de ellos es el típico difusor. Ahora hay difusores ultrasonicos que son buenísimos para difundir las moléculas de los aceites esenciales con vapor frío. La siguiente es usarlo en tu almohada. Puedes poner una gotita del aceite esencial que necesites en ese momento en tu almohada. Estos son los aceites vehiculares. Otro son los baños de tina o de pies, que también se les llaman periluvios, o de manos, que también se llaman maniluvios. Aquí está, que le llamamos nosotros en Just la hidroterapia. Inhalación, que es cuando hacemos este. Este lo vamos a ver al ratito. Compresas, que es una manera muy fácil y muy práctica de usarla con los niños. Aplicación directa. Los buches o gárgaras. Es una manera muy, muy efectiva y fácil. Y los aceites de los vehiculares. Y aquí es donde quiero hacer un breve paréntesis antes de empezar, porque si no conocemos lo que es un vehicular, difícilmente sabremos cómo usar de manera rápida y efectiva, y sobre todo hacer rendir nuestros aceites esenciales. Entonces, vamos rápido para saber qué es un vehicular. Hay aplicaciones que requieren diluir la concentración de un aceite esencial, o que necesitan un medio que facilite su esparcimiento. Para ello se usan los vehiculares. Los vehiculares pueden utilizar... ...5, 5, 5, 5. ...varios para crear sinergias. De este modo pueden experimentar de acuerdo a sus necesidades para lograr un efecto en particular. En Just tenemos muchas mezclas para proponerte, como las que ves aquí alrededor, como la de reanima, alegría, balance femenino. Todos esos emojis que están aquí son una mezcla que tenemos en Just, o que sugerimos en Just. Estas mezclas sugieren el uso de tres aceites esenciales para promover sensaciones de alegría, tranquilidad, pasión. Nosotros tenemos estos tres vehiculares. Vamos a verlos de izquierda a derecha. Nuestra línea del Aroma Blends ofrece tres vehiculares que permiten practicar la aromaterapia de forma fácil, ágil y divertida. Al no poseer aroma no interfieren con los aromas de los aceites esenciales. Del lado izquierdo, el primer bote del larguito es la bruma ambiental y corporal. Este es ideal para vaporizar en el cuerpo, la ropa, los tapizados, cortinas y ambientes, con la mezcla perfecta que se adapte... Después, en medio del chaparrito es el aceite corporal. Este nutre y suaviza la piel, es ideal para masajes con aceites esenciales. Y por último, tenemos la loción corporal o crema corporal, que es perfecta para la humectación diaria de la piel mezclada con tus aceites esenciales favoritos. Hoy te demostraré varias formas de uso de los aceites esenciales, en algunas ocasiones usando estos vehiculares. Así que ahora sí, comencemos de lleno. Y bueno, me gustaría empezar con esta primera... La sobrecarga de estímulos hace que te distraigas con facilidad o que te cueste mantener el foco y la concentración. Para eso en Yus nosotros ofrecemos el aceite esencial de menta, el cual consideramos como concentración y frescura. A nivel emocional, el aceite de menta es el aceite de la precisión y la concentración. Su aroma estimulante y fresco ayuda a retomar el control y el foco. Es ideal para quienes estudian, trabajan o están en un ambiente de muchas distracciones. Así es, fresas frías para bajar la fiebre. Ideal para realizar buches y refrescar el aliento. Y es ideal para masajear en la boca del estómago cuando hay pésares. Entonces, vamos a ver algunas de las maneras como podemos usar nuestros aceites esenciales. Vamos primero en una manera que es muy simple y muy sencilla, que lo vamos a ver primero con el aceite de menta. De esta manera lo mencionábamos en las primeras diapositivas, que son las compresas. Las compresas son muy prácticas de usarse, sobre todo cuando hay un dolor de cabeza, cuando hay migraña también, cuando hay dolores musculares, de huesos, reumáticos. En este caso vamos a usar una compresa con aceite de menta. Estas compresas nos van a ayudar particularmente a bajar la fiebre aplicando la compresa en la frente, en las axilas y en las indias. Este es, digamos, lo vas a hacer con agua fresca. Vas a tomar tu aceite de menta. Vas a poner tres gotitas. Tres gotitas en medio litro de agua está bien. Y vas a tomar tu paño, un pañito delgado. Vas a tomar tu paño. Lo sumerges completamente en el agua con el aceite de menta. Procura que sea un paño un poquito más delgado que este. Y este pañito, ya que estás totalmente sumergido, se aplica en la frente, en la nuca, ¿no? En las axilas y en las ingles. Esto es cuando hay fiebre. Entonces, ahí es cuando se usa tu aceite esencial de menta en compresas. Otra manera como puedes usar tu aceite esencial de menta es en los hornillos. Aquí en el otro cuarto, pero bueno, no pasa nada. Los hornillos de cerámica son como unas vasijitas altitas. Déjenme, me pongo aquí. No me estoy viendo. Son unas vasijitas. En la parte de arriba es un cuenco en el que vas a poner hasta la mitad de agua. Y ahí puedes agregar tres gotas de tu aceite esencial. Y abajo vas a prender una velita y lo vas a poner abajo. Eso se calienta y empieza a difundir el aroma. Eso se usa mucho para purificar. En el caso, cuando lo pones con aceite de menta, para refrescar el ambiente, para desodorizarlo. Como puedes usar tu aceite de menta es en buches. Colocando dos gotitas de aceite esencial de menta en un vaso de agua para higienizar la boca y refrescar el aliento. Esta agüita me encanta usarla, la verdad. Yo le puse nada más la mitad de agua, pero lo puedes llenar. Y aquí le vas a poner, como les decía, dos gotitas del aceite de menta. Y con esto puedes enjuagar tu boca cuando laves tus dientes o al despertar en la mañana. Esto te va a purificar también el aliento. Vas a tener un aliento fresco. Vas a combatir incluso la gingiva. Incluso en gárgaras. Puedes hacer esas gárgaras, no pasa nada. Y por último son los baos. Los baos es una manera, como también se les llaman vaporizaciones, que es una manera buenísima de usar los aceites esenciales. En este caso te lo voy a explicar con el aceite de menta. ¿Y esto cómo se hace? En agua caliente, primero les decía que esto era agua fría para la fiebre. Ahora lo vamos a usar con agua muy caliente que saque vapor. Procurando no quemarte en el bowl que estés usando. Procura ponerlo sobre la mesa para que no te vaya a quemar. Y vas a poner unas tres a cinco gotitas de tu aceite esencial en el agua caliente. Lo pones sobre la superficie. Y vas a tomar una toalla. Y es importante, bueno, que la toalla sea más grande que esta, ¿verdad? Pero vas a tomar tu toalla. Y aquí vas a hacer tus baos. Y vas a cerrar tus ojos para que el vapor empiece a inhalarse por la nariz. Y esto hace que se liberen y se despejen los senos paranasales o los senos nasales. Para conseguir formación y este tipo de situaciones. Entonces, baos, agua calientita, tres gotitas, tres a cinco gotitas. Y nos tapamos con una toallita caliente. Cerramos ojos y dejamos que el vapor nos ayude de manera respiratoria. Esto lo puedes hacer. Estos tips los puedes hacer con, por ejemplo, con aceite de eucalipto. También si es que hay gripa, tos. Lo puedes hacer con un aceite de titrí. Si es que hay sinusitis, ¿no? Lo puedes usar con un poquito de... ...con aceite de titrí en caso de que haya acné. Para que también se purifique el cutis. Y bueno, vamos a continuar ahora sí con nuestra presentación. Con el siguiente aceite esencial. Entonces, aquí ya les di bastante tips de cómo usar sus aceites esenciales. Vámonos con la siguiente pregunta que te quiero hacer. Y es, ¿por momentos te pasa que te sientes fuera de eje? ¿Que necesitas tomarte un momento para recobrar la paz y el equilibrio? Yo creo que en estos tiempos, desde que empezó la contingencia... ...contingencia, ahora contingencia más. Y ya está por acabarse, pero bueno. En fin. El aceite esencial de palmarosa es considerado en just como armonía, equilibrio y tranquilidad. Y este es un aceite esencial que no es tan conocido, pero que tiene unas propiedades preciosas para el equilibrio emocional. Vamos a ver qué nos ayuda a nivel emocional. Nos ayuda a equilibrar el cuerpo y la mente. Disipa los pensamientos negativos. Devuelve la seguridad en uno mismo. Relaja los nervios. Los nervios y se van a recobrar su centro. Ayuda a que los problemas fluyan. Esto es cuando estamos en un momento emocional, pues, muy abrumador, mucho estrés, mucha intranquilidad. Incluso cuando hay inseguridad, tanto... O sea, inseguridad, que tú te sientes inseguro ante las situaciones y que sientes como que no hay nada que te dé paz, ¿no? Entonces, que te sientes fuera de paz, fuera de armonía. Incluso se usa mucho, por ejemplo, en el caso de los niños, cuando están... Que están celosos del hermanito. Esto es muy bueno, ¿no? Y nos va a ayudar mucho a que los problemas fluyan cuando nos sentimos estancados en las tomas de decisiones también. A nivel físico, el aceite de palma rosa promueve la belleza y la salud de la piel. Regenera y regula la oleosidad de la piel. Posee efectos altamente hidratantes y posee un efecto refrescante. ¿Cómo podemos usar nuestro aceite esencial de palma rosa? Es sugerido en el uso del aceite esencial de palma rosa. O sea, tener su piel, digamos, un tanto sensible. Y si se pone un aceite esencial directamente sobre la piel, les puede causar una irritación. Ese es el caso del aceite de palma rosa. En realidad, a mí nunca me ha causado una irritación cuando me lo pongo directo. Pero bueno, yo sugerimos que los únicos aceites esenciales que uses directamente sobre la piel sean el aceite de lavanda y el aceite de titrí o bien ya las sinergias que tenemos de antiestrés, guduchi, eso sí se pueden poner, o el óleo también se puede poner sobre la piel. Entonces, te vamos a sugerir que lo uses con el aceite vehicular del Aroma Blenz. Puedes aplicar una o dos gotitas de aceite esencial de palma rosa en una cucharadita de aceite del Aroma Blenz. Y después, con esto, así como se ve en la izquierda, la chica que le están dando ahí su masajito, puedes dar un masaje en espalda a personas que sufren nerviosismo, inseguridad, miedo al cambio, celos, o que están atravesando por una convalescencia y que necesitan recobrar su paz interior. Desafortunadamente, se conoce personas que se vieron muy graves y que tienen como esta inseguridad, este sentimiento de que no van a volver a estar bien. Entonces, este aceite esencial les puede mucho ayudar en esa convalescencia a recuperarse. Otra manera como yo te puedo sugerir que uses tu aceite esencial de palma rosa es en un rolón. Puedes agregar seis gotas de aceite esencial en 20 mililitros de aceite vehicular en un botecito de rolón. Este que te estoy enseñando en pantalla es este que está entre la foto y el... Y bueno, esto lo puedes usar en las sienes, en la nuca y en las muñecas cuando tenemos que tomar decisiones si estamos frente a una disyuntiva o cuando nos sentimos con un nudo de nervios en el estómago y necesitamos desprendernos de lo que nos está molestando. Les quiero enseñar muy rápidamente. La verdad es que no tengo el botecito de rolón de juice, ¿verdad? Les tengo que ser sincera. Pero yo te sugiero que cuando hagas tus rolóns, lo hagas en botes de rolón color ámbar, de vidrio ámbar. Y bueno... Yo tengo este aceite, pero está muy mono porque tiene sus cuarzos, ¿verdad? Que también son para equilibrar. Y entonces tomas tu aceite esencial, tu vehicular, este es el vehicular de juice. Y bueno, básicamente lo que vas a hacer por lo general con los rolóns es que les quitas donde viene la bolita. Esto se quita o ya te los venden sin la bolita. Déjenme, porque yo sí lo quiero como renovar. Ya se me anda medio acabando. Y les quiero mostrar más o menos cómo se hace. Yo te sugiero que los rolóns los hagas tú. Hay personas que ya los venden hechos. Yo te sugiero que... ...tú hagas lo que tiene de tu hogar, que tiene la cantidad de aceite que debe de tener. Entonces, este rolón es de 20 mililitros, como lo que les mencionaba. Perdón, perdón, perdón. Primero se pone el aceite esencial. Espérenme, aquí está el de palma rosa. Este es mi aceite esencial de palma rosa. Y ahí, Dios. Rebeja. Y entonces vas a tomar tu botecito de rolón. Le vas a poner, en este caso, seis gotas de el de palma rosa. Lo puedes... ...complementar con geranio, con un eroli, que también son equilibrantes. Ahí, en este caso, puedes poner dos gotas, dos gotas y dos gotas. Yo, como es un total de seis gotas, tú lo puedes dividir entre los aceites que le quieras poner. En este caso, puedes usar solamente seis gotas de palma rosa y es suficiente. Lo rellenas con tu aceite vehicular. Ahí va, ¿ok? Ahí está. Y ya, lo tapas. Tan simple y tan sencillo. Es muy fácil hacer tus rolóns. Es muy, muy fácil, muy sencillo. Y ya nada más... Es cuando lo vayas a hacer así, con cariño. Y ya, así es como se integra. Y como les decía en la presentación, lo puedes usar en las sienes, atrás de orejas, en la nuca, en las muñecas. Incluso puedes tomarlo en tu palma y hacerle así y inhalarlo, ¿no? Simplemente con hacer estos simples movimientos, el aroma de la palma rosa te va a equilibrar, te va a dar esa armonía, esa paz que estás necesitando en esos momentos. Incluso estos rolóns, yo te sugiero usarlos cuando tus niños están como... ...de cancelosos del hermanito. Incluso cuando tienen exámenes, presentaciones en la escuela. Tu esposo que tiene alguna junta muy importante en su trabajo, perdón. Tú que tengas alguna reunión que tiene como nerviosa, aceite palma rosa nos va a ayudar a esa... ...a equilibrar esa emoción, a entrar en armonía. Si te sientes como muy intranquilo por la situación económica y estás atravesando por todos estos momentos tan difíciles emocionalmente, puedes usar tu rolón con aceite palma rosa o hacerte un... ...con nuestra presentación. Entonces, este fue nuestro aceite de palma rosa. Ya te enseñé cómo hacer tus... ...tus aceites, tus rolóns y cómo puedes hacer un masaje de una manera fácil, rápida, sencilla, sin que te compliques tanto. Vámonos con esta pregunta. ¿Has llegado a sentir olas de enojo, angustia, tristeza o simplemente te cuesta trabajo frenar todas estas emociones y no, o sea, como que sientes que no te puedes controlar? Bueno... ...esencial de naranja que nosotros consideramos como el anticonflicto. A nivel emocional, el aceite de naranja brinda sensación de felicidad y relajación, suaviza los enojos y la agresión entre personas, aleja sentimientos tristes y negativos, reduce la irritabilidad, la ansiedad y el estrés y tiene un efecto calmante. Y sus acciones generales también está que purifica el ambiente, tiene propiedades desinfectantes del ambiente y de las superficies y también repelente de insectos. Y bueno, hay dos maneras como yo te sugeriría usar tu aceite de naranja. Uno es que lo puedas usar así como en la imagen de la izquierda arriba en un difusor, que ahorita lo vamos a ver en vivo ya todo color. Y eso lo puedes usar para crear un ambiente agradable, alegre, cordial, crear momentos de creatividad en tu hogar. Si los niños están muy berrinchudos, muy revoltosos, les puedes poner esto ahora que vienen las vacaciones, va a ser ideal. O que tienes al marido en la casa todo el tiempo y que como que empiezan los conflictos. Aquí ya puedes empezar a combinar tus aceites. Puedes usar aceite de naranja con palma rosa que huele delicioso y te va a encantar cómo se siente el ambiente alegre, cordial, armónico. Y del lado derecho abajo tenemos el uso del aceite de naranja en una bruma. Puedes agregar seis gotas en 20 mililitros de bruma corporal. Y pulverizar en el ambiente para aplacar los nervios, la ansiedad, la irritabilidad y el estrés. Déjenme les enseño cómo los podemos usar. En Just tenemos este... Este difusor, ¿ok? Es un difusor de 60 mililitros, muy fácil, muy práctico de usar. Tiene esto que es su tapa, así, y es muy fácil, simplemente quitas la tapa, quitas la tapa, pones tu agüita hasta la marca, después vas a agregar tu aceite de naranja, este es nuestro aceite de naranja, tomas el aceite de naranja, y pones tus seis gotitas. Hay quienes les gusta usar hasta... hasta las gotitas, ¿no? Ya pusiste las gotitas. Ay, no saben qué rico huele. Aquí huele delicioso. Mi casa queda oliendo delicioso después de que acabo las demostraciones. Y prende, simplemente lo prendes y empieza a funcionar. Ahí está el vapor. Vean la cantidad de vapor que desprende. A veces pensamos que por chiquito como que no le va a salir tanto vapor y la verdad es que aromatiza bastante bien un área de tres por tres, más o menos. Vean la cantidad de vapor que emite. Y es una manera muy fácil y muy práctica de usar tus aceites. Es vapor frío, así que difunde las partículas de tus esenciales. Yo en particular te recomiendo que un aceite esencial cítrico como lo es el de naranja, lo uses siempre en difusor o en pulverizador. No lo uses en masajes, no lo uses en rolón y salgas al sol porque pueden manchar tu cara. Si lo llegas a usar en masajes o directo sobre la piel cualquier cítrico, procura hacerlo por la noche y al siguiente día enjuagar muy bien tu piel para evitar que se manche. Y la otra es la que les decía de la bruma corporal, que es esta, ¿no? Y esta viene acompañada por dos botecitos pulverizadores como este. Y entonces vas a tomar tu botecitos. Déjenme, abro por acá. Tomas tu bruma corporal, aquí está, le pones, ah, no, perdón, primero va el aceite, primero va el aceite, ahí va. Entonces aquí le pones tus seis gotitas de naranja, tomas tu bruma, ahí está, y esta brumita la puedes pulverizar en el ambiente cuando los niños estén berrinchudos, revoltosos, haciendo travesuras, que el marido esté enojado, que ya se enojaron, que todo el mundo es estresado. En la casa, agarra tu difusor, agarra este y lo pulverizas en el hogar para que empiece a oler a naranjita, rico, delicioso. Incluso esto, como decíamos en la presentación, lo puedes pulverizar en las cortinas, en la sala, en la ropa del niño berrinchudo también, y puedes empezar a hacer tus combinaciones. Palma rosa con naranja, bueno, tranquiliza, armoniza, relaja, alegra, llena de creatividad, ahí es cuando empiezas a combinar. Si tienes dudas sobre las propiedades de los aceites esenciales, pregúntale a la consultora que te invitó el día de hoy por la guía de aromaterapia, que muy fácilmente te lo podemos hacer llegar de manera electrónica y puedes conocer todos nuestros aceites esenciales y sus propiedades. Y bueno, pues si a ti gustaron estos tres aceites, vieron qué fácil y qué rápido, por eso le puse que era un taller express, porque de volada les expliqué cómo se pueden usar todos los aceites esenciales. Y me gustaría que te imagines llevar los beneficios de estos tres increíbles aceites a toda tu familia. Pues en Just tenemos este kit de aromaterapia que la verdad va a estar muy, muy poco tiempo con estos tres aceites de los que hablamos hoy, más tu aceite vehicular y tu guía de aromaterapia para que sepas usar todos tus aceites esenciales de Just, tu catálogo y ya haciéndote de este kit de aromaterapia, tú ya vas a tener un 25% de descuento en tus compras y ¿qué crees? Si haces tu primer pedido, ya que tu consultora te explica un poquito más, pero si haces tu primer pedido de productos, vas a poder adquirir este difusor gratis. Te va a llegar gratis en tu primer pedido de productos. Así, haz tus tres aceites y sus propiedades a toda tu familia. Este kit está padrísimo, magnífico, ya conocieron los tres aceites, ya vieron cómo los puedes usar, incluso viene este rolón que no se ve mucho aquí en la imagen, pero aquí está. Y bueno, este es el kit de aromaterapia que tenemos ahorita que está magnífico. Y bueno, pues estamos ahora sí finalizando nuestro taller que fue express, no me pueden decir que no, pero tenemos tres excelentes oportunidades para ti. La primera es si tienes sueños más grandes que tus posibilidades actuales, considera la oportunidad de ser consultor o consultor a Justo. Ya siendo el kit que te acabo de mostrar para uso personal o también lo puedes adquirir para iniciar tu negocio o tenemos un segundo kit de inicio que es el más completo que tiene un costo de $1,790, es una inversión de $1,790 y te llegan más productos con la calidad de Justo. Y bueno, también tenemos para ti la siguiente oportunidad que si deseas productos gratis puedes tenerlos invitándonos a dar un tema a un taller como el de hoy a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos en tan solo y si hay una venta de esta reunión tú vas a poder tener productos gratis como te decía tenemos muchos temas que llevar hasta tu hogar para que nos invites y te puedas ganar productos gratis. Y por último, bueno, pues que siga siendo nuestro cliente o clienta que por favor nos pidas las promociones, qué productos nuevos tenemos, ahorita tenemos excelentes oportunidades de ofertas, tenemos nuestra esencia de tomillo para tos, gripa, congestión, dolor pulmonar, esta está buenísima y viene con dos muestras de gasol que es un prevasel salido, tenemos también nuestro aceite, perdón, nuestro gel de titrí que es ideal para pieles con acné o grasitud, es un gel limpiador facial buenísimo, también tenemos esta otra oferta que es el aceite esencial de titrí que es uno de mis básicos en el hogar, cicatrizante, te ayuda a mejorar el aspecto de la piel, antiacné, antipiojos, antimicosis, desinflama, es analgésico, es una chulada, de verdad que este es un básico en cualquier hogar. Actualmente tiene el 20% de descuento, pero por ejemplo si tú te inscribes tendrías un 25% de descuento, se te acabarían saliendo como en 600 pesos, así que vale la pena que te unas para uso personal o para desarrollar tu negocio. Por último tenemos esta otra oferta que es un hidrogel matificante para los rostros oleosos o con tendencia al acné, es buenísimo, también para rostros mixtos, es buenísimo, se los súper recomiendo. Y bueno, ya por último hemos llegado al fin de esta etapa virtual de nuestro encuentro de nuestro encuentro continuaremos contigo por WhatsApp, ya sea que seas alguno de nuestros clientes, la consultora que te invitó al día de hoy se va a comunicar contigo y te puede hacer llegar nuestro catálogo virtual, te va a hacer llegar también nuestras listas de precios y por último nuestras, ahora sí que es el acordeón como decía ayer Claudia, estas son unas guías para que sepas cómo usar nuestros productos y cómo darle solución a muchas necesidades en tu hogar. Te agradezco muchísimo haberte conectado el día de hoy, sábado, espero que haya llegado y si tienes alguna pregunta que hacerme sobre el uso de los aceites esenciales, por favor, podemos abrir micrófonos, me pueden dejar aquí un chat y lo vamos leyendo. Voy a parar la grabación, muchas gracias y y y